Nos encontramos en el NOA, haciendo una concentración regional. Estamos recorriendo todo el país, haciendo detección de talentos, trabajando, capacitando a los entrenadores de cada región y viendo los futuros talentos que nos pueden llegar a representar en Dakar 2022, al igual que lo hicimos en el 2018. De acá nos vamos a Córdoba, la semana que viene tenemos un campus en la zona centro, el país está dividido en regiones, NOA, NEA, Sur, Buenos Aires en tres, Cuyo, Centro, son nueve regiones, nueve personas a cargo y nosotros con Andrés, Walter Rodríguez, los que conformamos el equipo técnico del JOC 2022, recorremos el país y hacemos este trabajo durante todo el año. Verdaderamente, Santiago, para la natación argentina, se ha transformado en un polo muy importante, no solamente de competencia, sino de apoyo a la natación argentina, para poder organizar los campeonatos nacionales, eventos internacionales, a través de este complejo que es magnífico y que se está transformando en uno de los mejores del país. Cómo nos albergan, cómo nos atienden y el apoyo que nos dan. Obviamente, agradecer al Gobernador que ayer, a través de Carlos Dapelo, nos dio la bienvenida, nos visitó, compartió una jornada con los chicos y, bueno, tenemos todo a disposición lo que necesitamos, ¿no? A nosotros la función nuestra es un poco de buscar y de formar, ¿no? Tanto a los chicos como a los entrenadores. En el programa físico hemos diseñado un plan nacional donde nos pusimos de acuerdo un montón de criterios a trabajar y venimos, trabajamos con los chicos, a su vez hacemos después del trabajo con los chicos, capacitaciones a los entrenadores para que después lo puedan replicar en sus clubes. Es decir que nuestras concentraciones vienen, acceden los nadadores, pero también los técnicos se llevan todo un protocolo de trabajo que después, por medio de MEI y además también por el WhatsApp, estamos en contacto y vamos viendo la evolución de esos planes. Entonces hoy puntualmente venimos a trabajar todo lo que es activación, lo que es lo previo a entrar al agua, qué ejercicio hacer, por qué se hacen este tipo de ejercicios, qué beneficios traen a los chicos y lo que empezamos a trabajar también, capacitaciones hacia los nadadores.